Quiero, en nombre de Ilián y el mío, de lo más profundo de nuestros corazones, desear a todos los miembros de Perú posible, a su dirigencia, a sus miembros de bases, a sus adherentes, a sus simpatizantes. Quiero decirles que esta actividad que está realizando Javier Reatvie conjuntamente con Dori Sánchez y muchas otras personas que están colaborando con ella, es una manera de decir que estamos presentes. Estamos presentes en momentos de reflexión, en momentos de paz, en momentos de alegría. Yo solo le pido que tengan confianza en que Perú posible está marchando bien ahora. Estamos viajando el Perú pueblo a pueblo, tocando las manos de la gente sin restricciones. Ya estuvimos en Jauja, en Cerro de Pasco, en Huánuco. Pronto estaremos en Huancayo, en Escuchaca y Huancabelica. También estaremos en Trujillo. Y visitaremos cada uno de los rincones del Perú para tocar las manos de las mujeres y hombres que a veces, en esta última campaña, no lo pude hacer. Quiero enviarles un saludo de todo corazón, de paz, de amor, de armonía, de salud y de éxito para el año 2012. Un abrazo grande.